Para que lo escuchen, para que lo trabajen así, siempre para hoy, hace algo diferente. ¡Aros! Un sonido para hoy. Yo sé que tú ya no crees más en el amor, y que no quieres tener una relación, pero nena, tú sabes que yo te amaré, te amaré, te amaré. Sabes que yo nunca te lastimaré, y que yo para siempre te despediré. ¡Viene para Gloria! ¡Todos los maulias días! ¡Ya presenta! ¡Aros! ¡Esa es mi sobrina! ¡Soy yo! ¡Toda la gente de Nayarit! ¡Ya presenta! ¡Sí! ¿Cómo dice el tema? ¡Se llama soy yo! ¡Y es que el culpable soy yo, soy gente. ¡Viene con sabor y sé! ¡Para publicidades del fuego! ¡Hasta Guajita la Bella! ¡Ya presenta! ¡Publicidades Azteca! ¡Aros! ¡Todos los móviles landeros! ¡Ya presenta! ¡Sí! ¡Aros! ¡Yo sé que tú ya no crees más sin el amor, y que no quieres tener una relación, Pero adelante tú sabes que yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. ¡Todo la gente de México! ¡Distinto Federal! ¡Aros! ¡Publicidades! ¡Quiero enviar mi saludo! ¡Hoy en especial! ¡Publicidades! ¡Hoy para los domingos! ¡Hoy para los domingos! ¡Esa noche nos acompaña! ¡Atentamente Gilbertito Ojeda! ¡La gente de Mojano, señor! ¡Aros! ¡Ese voto es de la salción! ¡Echale! ¡Echale! ¡Soy yo! ¡Que me vuelto a enamorar! ¡Vamos vos Bread! ¡Un saludo de los mojnitos OLY DERO TV! ¡La gente desde Los Ángeles California. ¡Ya presente! ¡Ya llegó Toyito Dix! ¡Vamos! ¡Muchas las familias de suством! ¡Echale as amarcilas! ¡Vamos a ver que CSS! ¡Echale! ¡Todo la gente de México! ¡Un sonido para vos! ¡Suscríbete al canal!